Amigos, amigas, hoy es mi cumpleaños y qué mejor manera de empezar tu cumpleaños que con un hisopo muy largo en tu nariz, claro que sí, hagámoslo, feliz cumpleaños HDTPM Ay, una como que te pica el cerebro y la otra te hace vomitar Buenos días, a tener un día perro Miren esto que me pedí por internet, me pedí unas pilas para mi cámara Sony, genéricas Y también este cargador genérico, bueno que esta marca es relativamente buena Y se cargan con USB, no sé, pero microkey, suficientemente bueno ¿Qué tal? Es súper práctico, ¿no? Porque, ah sí, la prueba de ahorita y esto y todo es porque se viene un viaje sote, ¿verdad? Viaje sote, el niño Dios lo sabe, va a estar chido, va a estar perro, va a estar bendecido Miren, 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 esto está bien cool, mi cumpleaños está en Alexa, Alexa sabe qué cumpleaños soy Alexa, Alexa, ¿quién cumpleaños soy? Algunas de las personalidades nacidas del 20 de marzo son Ruby Rose, Chester Bennington, Spag Lee, Oscar Chávez y Luisito Comunica Sí, órale, vayan a estar en Alexa, es logro desbloqueado, eh, logro de vida ahí Saben cuál es una excelente manera de celebrar mi cumpleaños Vengan a comer a Deigo, vengan a comer a Deigo y pídanse un gran malo Estaré muy feliz, así me desean un muy feliz cumpleaños No, no es cierto, estoy leyendo todos sus mensajes y muchas gracias, de verdad, por tanto amor, tanto cariño Estoy viendo muchos dibujos por ahí, edits, videos, wow, está súper súper bonito Ahorita comento, ahorita me pongo a comentar